hola qué tal los saludo les habla angelo rico y una de las preguntas que con mayor frecuencia me realizan ustedes a través de las redes sociales o a través de mi propio correo electrónico me comentan cosas como las siguientes angelo estoy en un país en crisis estoy en un país con hiper inflación estoy en un país que se ha afectado por una mega devaluación la moneda local cada vez vale menos mi salario cada vez es menor cada vez existe un mayor nivel de desempleo cada vez ocurre un ataque superior a la propiedad privada por lo tanto las oportunidades cada vez son menores no sé qué hacer no sé cómo generar ingresos tú que me aconsejas estoy en un país como venezuela o estoy en un país como la argentina o como bolivia o estoy en un país con dificultades que me aconsejas angelo dime algo muy concreto la verdad es que la respuesta es muy es mucho más sencilla de lo que todos creen lo primero que tenemos que comprender son dos cosas primero el internet es el sector de la economía que está mandando actualmente y esto ha estado en evidencia durante toda la pandemia ocasionada por el coronavirus sectores como la tecnología como el internet como las redes sociales como los sitios web todo lo que tenga que ver con estas áreas del conocimiento está en auge cuando la gente piensa en internet piensa en amazon piensa en facebook piensa en netflix piensa en google y piensa en todos en todas aquellas empresas que comenzaron como startups y ahora son multinacionales gigantescas que todo el mundo reconoce y que todo el mundo idolatra pero lo que la mayoría de las personas no tienen en cuenta es la cantidad de nuevos empleos y la cantidad de nuevas profesiones que hay detrás es un montón entonces lo primero tenemos que comprender que el internet es lo que está liderando el crecimiento económico y segundo lo que el internet ha provocado es la globalización que quiere decir la globalización la globalización lo que quiere decir es que nosotros podemos emprender o podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo y esto tiene unas fantásticas implicaciones miren por ejemplo yo estoy aquí en españa muchas empresas aquí en españa se han obligado producto del coronavirus del estado de alarma y del confinamiento que han tenido los ciudadanos en su domicilio muchas muchas empresas han tenido que adaptarse y han tenido que aprender cómo se realiza el teletrabajo cómo hago yo para trabajar con personas que están en su domicilio cómo hago yo para trabajar con personas que están en otras ciudades que están en otros países que tienen distintas ubicaciones geográficas cómo hago yo para controlar cómo hago yo para coordinar muchas empresas que antes eran reacias a este tipo de entornos ahora obligadas por las circunstancias han tenido que adaptarse qué es lo que han descubierto y por favor presta muchísima atención lo que han descubierto es que pueden trabajar con sus actuales colaboradores no necesariamente desde la oficina sino desde sus casas no necesariamente en la misma ciudad sino desde otras ciudades no necesariamente desde el mismo país sino desde otros países pero esto tiene algo escondido el mismo trabajo que aquí en españa me costaría 5000 euros mensuales me costaría en otro país 2000 mil o 500 euros mensuales qué es lo que quiere decir esto que en este momento eso es lo que están descubriendo muchas compañías no solamente en españa sino en alemania en francia en los eeuu en distintos lugares del mundo han entendido que no solamente tienen que buscar el talento de manera local o de manera cercana sino que lo pueden encontrar de manera global porque ahora entienden y comprenden cómo funciona esto lógicamente abre una gran multitud de oportunidades porque si tú estás en venezuela si tú estás en colombia si tú estás en perú si estás en ecuador en argentina en uruguay en paraguay o en donde tú quieras y tú desarrollas las habilidades que más son demandadas en internet o que más serán demandadas porque se puede realizar a través de teletrabajo si tú desarrollas ese tipo de habilidades seguramente podrás trabajar para compañías que no están en tu ciudad que no están en tu país y que ni siquiera están en tu continente entonces aquí hay dos cosas el internet está en auge por lo tanto todas las profesiones las habilidades y todos los conocimientos técnicos que tengan que ver con el internet y con la tecnología también están en auge pero además tenemos que crear conciencia de que todas estas profesiones son intensivas en conocimiento pero además tenemos que tener en cuenta que estas empresas que contratan por tus habilidades en entornos digitales no te contratan por tus títulos te contratan por tus habilidades y esas habilidades cualquiera las puede aprender y cualquiera las puede desarrollar te pongo solamente un ejemplo aquí en experión en este momento necesito a alguien para nuestro copywriting sabes que es el copywriting cierto que no mucha gente no sabe que es el copywriting pero es una de las profesiones más demandadas en entornos digitales el copywriting lo que sí lo que significa es la habilidad para hablar de manera persuasiva al tiempo que explicamos de manera efectiva lógicamente el copywriting te sirve para escribir tus cartas de ventas en los sitios de internet el copywriting te sirve para ponerle títulos a los vídeos de youtube el copywriting te sirve para los títulos y para el cuerpo de nuestras cartas cuando utilizamos email marketing imagínate para todo lo que sirve el copywriting y para aprenderlo no necesitas ir a harvard o ir a alguna universidad lo puedes aprender desarrollas la habilidad e inmediatamente te pones a trabajar con personas como yo de hecho si tú eres bueno en copywriting necesito una persona para copywriting escríbenos un correo electrónico a info arroba experium punto es necesito una persona por lo tanto escríbenos lo antes lo antes posible pero así como se necesitan personas como para copywriting también se necesita programadores se necesitan diseñadores web se necesitan personas para redes sociales como community managers se necesitan personas que elaboren las imágenes de los vídeos se necesitan editores de vídeos se necesitan un montón de cosas que son imprescindibles en entornos digitales mi pregunta es tienes esas habilidades porque si tú estás en venezuela si estás en colombia si estás en perú si estás en cualquier país de latinoamérica lo tienes que saber que si posees estas habilidades seguramente tienes una gran ventaja competitiva porque piensa en lo siguiente esta empresa que está en españa o que está en eeuu o que está en japón o que está en alemania o que está en francia te contratará pero no te pagará en tu moneda local te pagará en dólares en euros en yenes o en libras esterrinas si estamos hablando de países que sufren de elevada inflación o de mega devaluaciones te conviene que te paguen con monedas de reserva con monedas duras si comprendes el gran negocio que seguramente te estás perdiendo al no tener bueno haber desarrollado las habilidades necesarias para desenvolverte en entornos digitales y en trabajos que se pueden realizar teletrabajando es decir desde tu casa entonces esta es mi invitación si quieres ganar dinero aprende a trabajar en entornos digitales conviértete en el mejor en ello y seguramente tus ingresos se multiplicarán por 5x por 15x por 20x porque es la economía digital lo que está en auge y así no dependerás de la economía local si este vídeo te gustó pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto en un próximo vídeo hasta la próxima